nada justifica lo que vamos a ver a continuación en rd tienen un sistema muy extraño miren este vídeo criatura pero con qué timbal es que tú estás celebrando el 4 de julio y tú no tienes un año que llegaste a eeuu ilegales entonces aquí nunca celebraste una independencia así con tanto deseo como está celebrando allá entonces en que estamos el más americano eres tú hoy y no te sabe ni el verbo tubi todavía bien entonces coherencia criatura estamos aquí en manhattan donde día de la independencia cayó abatido en la 1 dm y la mucho para más información carlos de esto es un día normal en rd aquí estamos de fiesta estamos en celebración celebrando lo que es la independencia de mi país americano para que nadie te lo cuente y la más vida en el día de hoy ha preparado todo un buffet para celebrar con ustedes y dándole las gracias a dios primero y antes que todo por permitirme realizar esto y como dice bullying esto no se sabe dónde vayas a parar qué ha pasado los últimos días en esta comunidad mucho robo pero hay veces que hay que robar porque mire no se ríe la situación está muy fuerte y toda la vida es un trabajo o yo yo no lo apoyo los ladrones porque no quiero saber ladrón pero hay veces que mire yo no robo porque soy de calidad y ahora me voy a ir por méxico esta semana nuevamente el carro y me voy por méxico voy a ir allá a las escaleras rojas esas que todo el mundo se tira foto me voy a tirar una foto y de una vez que arranco para acá de nuevo con caite de ruta y de todo el que no trabaja aquí tampoco va a trabajar allá entonces yo allá lo que voy a perder mi tiempo aquí aquí se bebe todos los días y se come diario el dominicano solo es superado por otro dominicano date este flow date este flow date este flow me dame date este flow lo único malo de la venta sea rico que después tú te quiere quedar y después ellos quieren que tú te vayas una vaina bien que lo que es difícil para pusiste 30.000 veces definitivamente todo el tiempo tuve equivocado nunca quise ir a una revelación porque yo no lo yo tenía entendido que eso era lo mismo que un baby shower no porque se dice si es niño o niña y yo lo importante que tenga salud entonces por qué importa si es niño o niña pero fue una revelación ayer que se revelaron tantas cosas que yo quedé mira encantado estoy loco por volver a uno ayer se reveló que era niño después que todos pensábamos que era niña se reveló que el papá era el mejor amigo de la tipa y no al amigo mío en fin nada quedó oculto todo se reveló me encantan esas revelaciones y si ustedes tienen una pronto invítenme no hay persona más creativa que un dominicano en olla linda tú eres more por si acaso tu papá es picasso alquímedes porque fue arte que hicieron contigo pero nada más por fuera porque por dentro tú estás podrida nena que es hediondo tu cara atención mi mamá mi mamá que me parió tanto que yo no pongo ni uno para la comida pero no me echen más pata ya por favor por favor chancea mundilla tira mejor dígame un molito con una pechuga la mejor forma de combatir el calor en un motor en pantaloncito corto y sin pantaloncillo para sentir la brisa veraniega una vaina bien por cosas como esta es que pago internet cuando tú llegues pregunta por el comandante quintero ese de la red mía ese de la promoción mía tú le dices que dijo danielito que te suelten yo soy de la promo de la promo de ita a mí nadie me va a decir dónde yo tengo que parquear mi carro mi mercedes-benz y esa perrería a mí nadie me va a venir a dar el consejo pero venga la calle y ese compartir social que no que tú tienes que parquear la vaina que que si yo cuanto la parqueo encima de la casa al lado del tinaco al lado de un camello lo parqueo pero es miña y esa pereza de compartir a lo tuve el paquete que lo que haga lo que a los muchachos me van a dejar morir yo también quiero subir vídeos con la música de martín lora y yo me estoy buscando todo mira la prenda y el de los pocos pasen eso diablo por vídeo como éste es que me gusta vivir en r de felicidades querido david por esta por este mienta tan agradable que me ha dado por eso que yo vivo mi maldita vida contenta y yo siempre voy a vivir bien date gusto en esta vida digo hasta este vuelven como me punto es y a mí que si te apuras de mujeres y si no te apuras también oye lo bien y que yo lo bendigo y me diga vida larga bendiga a cristo y me de mi vida larga y que le doy vida a él amén date un viaje que le doy vida a David que es un hombre coño que vale dinero y a mi hijo cinco tú que el bien el bueno el que hace prato en buen terreno tú sabes lo bonito que se ve latimer metiendo sin tragos de toque vacanería después de ver este vídeo no pararás de reír mira manito a mí no me gusta frontear mucho me entiende pero mira frontearme ahí manito mira frontearme ahí ve contando manito ve contando ve contando y no me gusta presumir mucho me entiende y estoy más bueno que tú estoy más fuerte que tú tengo más mujeres que tú miras frontearme ahí ahí es que yo quiero que tú me frontearme para que esté claro frontearme ahí definitivamente lo mejor de una relación es no tenerla amor amor si tú te puedes volver canguro y saltarte esa etapa saltate la coraj y como dice el líder dj topo te descubrimos ya está de frente para muy que le al que me está grabando a mí es que no pueden ver con todo el mundo mira esta paloma se electrocutó fue otra de casa de baila supuestamente y fuíquiti fuíquiti cayó abajo de palo a luis como dios buen y misericordioso y si tu carro tiene problemas aquí tenemos repuestos el gallo así es verdad que se acabaron los fallos miren qué mecánico encontré ahora y por la culata está chequeando la ignición y todo la bomba del hidráulico vamos allá los frenos de líquido el líquido de frenos y ahí se acaban los fallos esta broma sí que está a otro nivel la gente El vicio de Free Fire está llegando a otro nivel. ¿Cómo podríamos dejar en el olvido el video del primo? Este olvido no paga promo, pero este video hay que repetirlo. Y dos, porque están a punto de escuchar los mejores sponslines del Eminem Dominicano. ¡Suscríbete al canal!